y sabes lo que es lo peor lo bueno que encontramos este machete que puede ser clave el problema que nos quedamos sin municiones entra por el otro lado la alarma sonó la alarma sonó acá verdad o sea que está esta cuadra acá esto va a quedar todo infestado de zombies esto todo lo limpiamos bueno en realidad eso ahí ya hay zombies otra vez esta calle la que limpiamos acá están las casitas de supervivientes no vamos a tener que volver ahí y ver qué carajos pasó qué cantidad de zombies que hay ahí arriba los zombies no van derecho a la alarma sí pero una vez que quedan ahí cerca ahí se empiezan a armar grupos y empiezan a desparremarse otra vez la sutura la dejamos unos un par de días más verdad no creo que ya haya cerrado cicatrizado tengo nada para leer hay que aguantar no más hacemos que pase un poco el tiempo la comida la tenemos en el vehículo así que los 30 las 3 vamos a dormir bueno 750 tenemos todo el maldito día para para limpiar eso amigo no se ve nada mi auto está acá a no aunque está tapado por el arco si vamos vamos suavecito lento y contento mira lo que nos queda de combustible también en el vehículo la visión térmica bueno acá ya hay algunos zombies hay más grupos no sería mala limpiarlos para ir sí o liquidarlos así vamos vamos acumulando zombies cuando nos bajemos estamos limpios de la espalda bien aprovechando que son poquitos pero cuatro días hasta el día pico hay que lutear esto rápido o sea en realidad ya estamos casi en la en el máximo de de cosas porque no es que llega el día pico y pum spawneando a los zombies ahora estamos casi a lo que es el día pico mira mi pobre autito lo está bollado por todos lados es el día pico el día pico es día pico es por ejemplo spawnean zombies no en el inicio de la partida y la población de zombies va aumentando hasta que llegue al día pico el lo predeterminado en una partida normal es 1.0 y acá este pico es 1.5 en nuestra partida esto es por 4 y esto es por 8 ahora estamos jugando con cuatro veces más la cantidad de zombies de una partida normal y el día pico va a ser 8 veces más a la mierda porque están viniendo de todos lados a la mierda no me deja ver nada amigo estamos tan cerca pero tan lejos a la vez acá creo que nos estamos acercando al lugar que sonó la alarma me traje agua decime si 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 amigo estamos casi en el centro de louisville con una niebla que no se ve nada y esto está lleno lleno de zombies qué lindo machete que nos conocemos eh che no es acá no 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 uff mirá lo que estamos vamos a ir avanzando en el vehículo ahora vamos a aprovechar y vamos a comer unas papas fritas y vamos a ver qué tal está eso de ahí adelante boludo que nos vamos a acercar al lugar donde sonó la alarma saben el maldito problema es que la maldita niebla no ah se está yendo se va un poquito más ahora mirá ok está lleno de zombies vamos a limpiarlos todo lo que habíamos limpiado está todo igual ahora increíble machete ya le sacamos una buena porción de salud eh donde está yendo que hay muchos zombies estamos yendo estamos cerquita del centro de louisville vamos a ir a la armería vamos a ir a la armería vamos a ir a la armería no como estamos one shoteando no que locuritas esto ya es una katana teni una mano acá por ejemplo podríamos seguir avanzando un poquito imaginate que la armería tenga alarma eso ya sería muy de hijo de puta este juego después que me empecé a empecé a minear ciertos melees y no empecé a usar una cosa después otra una cosa después otra ahí es cuando empezás a ser fuerte el personaje cuando lo haces dedicarse a un tipo de arma por eso llegas a one shotear porque en esta partida hemos usado casi siempre los los machetes si yo usara de todo un poco ahí seríamos se nos costaría muchísimo más matar porque todavía hay alarmas las alarmas se mantienen en toda la partida aunque no haya luz la cantidad son me acaban de ver un montón de arriba hay otro grupo allí arriba vamos a matar a estos primero que se vengan espero que es esto porque hay tantos bichos muchas gracias por los bits yo te agradezco para que se me acaba de complicar un partido fácil pero esta cantidad de obreros donde salen es de un sindicato esto ay boludo te juro que me moría pensé que me moría me de ti vuelta mal la real a la combinación de teclas qué locura la cantidad de zombies que que trajo la alarma en lo que pasa que la alarma estaba ahí arriba y hay muchos zombies que quizás se quedaron en el camino no fueron directo hasta la alarma simplemente los movió hasta esta zona llegamos a encontrar cinta americana nos vendría perfecto para reparar un poco más esto si tienen uno de vida no tan normal nosotros estamos muy leveleados la próxima una callesita que está ahí adelante es la calle de la armería ahí está el estacionamiento que había sonado la alarma ay decime no va a sonar un machete bueno esta fiesta militar se no sirve nada el militar esta es ahí está la armería ok bueno ya estamos en la recta final eh ahora empezamos a hacer la predicción a ver si encontramos el silenciador de escopeta que tanto hemos estado buscando la cara es que ya se viene la noche sería muy lindo tener un lugar para dormir cerca pero creo que vamos a tener que ir a la casa que ya tenemos segura allá atrás porque la casa que iba a ser nuestra casa segura nuestra avanzada tenía una puta alarma déjame ver como está este machete ok me queda para matar a estos bichos vengan ay boludo tendría que haber descansado me voy a cansar en cualquier momento y no tenemos arma no tenemos las municiones chill 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 no me di cuenta que vengo hace rato mandando mandando mandonga me voy a cansar oh puta mira me acabo de cansarse yo sabía son las 19 19 y 30 empezamos a tirar para casa como estamos de zombie ahí Creo que donde más quedan zombies es en la parte del estacionamiento del frente. Y estamos Gucci, eh. Bueno, matamos a esto y nos vamos. El problema es que... El problema es que al otro día seguramente van a venir zombies de algún otro lugar. Se van a mover y van a empezar a llenar este lugar otra vez. Pero está. Pero está de evitar esos. No esperamos, tío. La ropa de militar tiene más defensa, sí. Pero no me gusta, boludo. Bastante tiempo usé la ropa militar, me tiene aburrido ya. Prefiero andar fachero que con protecciones. La idea es no dejarse tocar nunca por un zombie. Que por ahora, en este personaje no ha sido una de esas partidas que digas, ok, venimos y besos, como con Ramón. Ramón nunca me hizo daño un zombie en los tres meses. Y el día que me hizo daño fue una mordida. Entonces digo, ¿para qué voy a morir feo si puedo morir fachero? Entonces, acá estamos. Hicimos un cabirito de zombies acá, boludo. Mirá todo lo que hemos limpiado hoy, eh. Qué locura, man. ¿Tendrán combustibles o...? La verdad que ni idea. Ah, ahora hablando de eso, miren lo que nos queda. Vamos a tener que empezar a buscar combustible. No sé cuánto tengo ese personaje, en la pantalla aparece. Brody, es la segu... Bueno, ahorita. Es la segunda vez que lo piso al mismo pibe. Hoy cuando vine de noche para acá, estaba ahí. Lo acabo... Oh, no. Lo acabo de pechar, pero bueno, ahora se murió el todo. Bueno, creo que es esto, tío. ¿Que hemos dado una fiesta en mi casa? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Cómo no me gusta este árbol acá al lado? ¿Qué ciudad es esa? Eh, Luisville. La villa de Luis. Vamos a llevar unas sopitas. A cenar. ¿Qué agua tenemos un poco todavía? Susto, amigo. No me lo esperaba, eh. ¿Qué auto usas? Un Toyota. Un Toyota Celica. Bueno, nada. Cenamos. Y al otro día a seguir. Que estamos cada vez más cerca, boludo. Obviamente se van a mover los zombies durante la noche. Y van a empezar a llenar espacios que habíamos dejado vacíos. Pero... Tengo zombies afuera, creo. ¿Cómo estamos del durazo? Tengo zombies afuera. Pero la puta madre. Quedo con el borde. La esquina esa. Vamos a dormir un poquito. No tenemos nada para leer, así que... Nada. Avanzamos tiempo. ¿Qué estoy comiendo? Me trajeron panchitos. Panchitos serían salchichas. Un Kashoukensh. Switch me toma como panchitos. Es una mala palabra y las bloquea. Tengo que permitir los mensajes. What the fuck? Bueno. Esperemos que el otro día no haya mucha niebla. Así podemos lootear eso. Avanzar tranquilos. ¿Hay alguna mala palabra que sea panchitos? No, boludo. No pongan panchitos. Si no tengo que... Permitir todos los mensajes. En España es sudamericano de forma despectiva. Ah, what? Mirá vos. No sabía, eh. Nunca había... Imaginate que me banearan por eso. Saludos de España. Bueno. Vamos a movernos. Y, como no, hay niebla otra vez. Cuidado, boludo. No, amigo. La cantidad de zombies que ya hay otra vez acá. Bueno. Se está empezando a ir, creo, la niebla. Voy a intentar limpiar esto. Ya está empezando en amarillo el tanque de combustible, eh. Cuidado. Bueno, vamos. Limpio estos zombies y hacemos la predi. A ver si sale el... El silenciador de escopeta en la armería. Ay, mirá la cantidad de gente que hay ahí. Podríamos intentar pasar acá sin que me vean, te digo, eh. Todavía falta limpiar la parte del frente. Estacionamiento. Ok. Son una banda. Pero, déjame ver cómo está el... Mirá de dónde viene aquel. ¿Me está jodiendo? Ah, pero pará. Se están moviendo, boludo. Ok, ok, ok. Y se me está por romper el... Machete. Mal momento para que se me rompa, eh. Uy, lo que está aguantando. Ok. Casi le dio. Oh, no. Ok, ok, ok. Menos mal. Es que si ustedes no me hubieran hecho acuerdo de reparar los machetes antes de venir, hubiéramos venido con todo roto. Seguramente me iba a acordar cuando estemos llegando. Pues soy un desastre, hermano. Bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Hola? Y manera de matar zombies soy. Muchas gracias, necra. Muchas gracias por el apoyo. No dejan de salir de acá, boludo. No voy a matar los zarkas de ahí porque seguramente hay más. Bueno. Se viene... Se viene masacre, creo, eh. Se viene fucking masacre. Quiero no morir acá. ¿Por qué lo atravesó al melee? ¿Le pegó al auto? ¡Una katana! ¡Una katana! ¿Pero qué hace ese pibe ahí? ¿Hola? Te juro que me vi muerto. Y justo estaba diciendo lo del morir, boludo. Me voy a callar la maldita boca. Claro, lo que pasa es que creo que le pegué al auto. Vamos a dejar este machete. Vamos a dejar en la mochila para que no nos pese. Y vamos a equiparnos esto. ¡Qué lindo! Una katana. Justo acá, man. Vamos a hacer algo. Vamos a arriesgar un poquito. Pero hoy no es con arma. Sino que es con katana. Que no son muchos igual. Dios. Otra. No arranca nunca la música. ¡Suscríbete! ¡Uy! Creo que me... Creo que me... Creo que me fue un poquito el carajo, ¿eh? La vi... La vi a esa otra katana, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Y justo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡No me los esperé a esos de atrás! ¡Dios! ¡Holy! No esperé que ya ocuparan ese espacio atrás ¡Dios, boludo! ¡Man! Lo que más me sorprendió Fue que... Ya habían zombies En ese lugar Nos acabamos de salvar Pero de pedo De pedo nos salvamos ahí Vamos a limpiar estos también Porque así... Cuando estemos adentro No nos... No nos joden Ahora otra cosa Esta piba Es una locura La cantidad de zombies que matamos Y no se cansó en ningún momento Espito que se viene el arma Por favor No menciones una cosa de esa Hay que traer el vehículo para acá Vamos a traer el auto para acá Y ya lo que podríamos hacer Es pasar la noche 100% que en este lugar Encontramos una tienda de campaña 100% Atrás de la armería estamos... Acabamos de llegar, boludo Ok Quería ya sacarme la duda Si había el arma o no Oye Buenas tardes ¿Pero qué hacían esa reunión ahí adentro? Amigo Acaba... Mi corazón se fue corriendo No sé dónde está Lo acabo de perder de vista No sé dónde está Dios, amigo ¿Cuántos habían ahí adentro? Por Dios ¿Sabes qué? Después que estaba por abrir la puerta Me di cuenta Digo, ¿por qué no la abro como siempre la abro? Para evitar ese tipo de cosas Porque a veces acumulan los zombies ahí Aunque te salgan dos Solamente dos Que te salgan juntito Y puedas empujar a uno y al otro no Es un F Mira, ahí ya hay como dos Entonces haces eso Y salís corriendo A veces no te da tiempo de empujar Siguen veniendo Creo que nos vamos a olvidar De dormir acá adentro Fue el Black Friday Vamos a limpiar un poquito Acá en la vuelta de la calle Hay que hacerlo rápido Antes que llegue la noche Vamos a usar la katana esta Esta va a usarla Bueno, estamos dejando la cuadra limpia La verdad Estuvimos a A punto de morir No me estoy sintiendo mal Otra vez No sé Hay papitas acá Sí, va a ver Hay una mierda en esta parte Bueno Vamos a quedarnos un ratito acá adentro De chill Así nos Nos sacamos ese estado negativo En realidad tendremos que limpiar este lugar Para hacerlo vamos a poner la katana en la espalda Vamos a ponerle una pila a la linterna Y nos vamos a poner Esto en la mano Podemos alumbrar ¿Lo mordieron? No Ese malestar que tengo Es por la cantidad de cadáveres Allá afuera Me van a terminar encerrando acá Mirá la cantidad de zombies que hay boludo Hay que tener cuidado que no venga nadie atrás Me gusta nada esta cantidad de puertas boludo Pero que onda con esto Ah, ok Porque esto tiene conexión con la parte de afuera Uy Uy, 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 uy Qué susto me acabo de pegar Creo que esto da unos garajes Por eso está tan así Podemos estar un buen rato más igualmente Con ese estado así Podemos tanquear un poquito más No pasa nada Tengo miedo de que me salgan por acá De algún lado De algún lado están viniendo O sea, tiene que ser de la parte de afuera Tiene que haber algún grupo grande Y de ahí están apareciendo constantemente Están zombi acá abajo No sé si es abajo o es acá arriba Ok, están entrando por la ventana Ya acá vamos a confirmar Que es imposible dormir acá adentro, ¿no? Vamos a hacer esto Oh, no Ya se viene la noche, boludo Mirá la cantidad Yo creo que... No sé, Pedro Tengo muchas ganas de volver a casita, ¿eh? Estamos acá, amigo Ah, hola ¿Pero qué es esto? ¿Se están moviendo? Esto es un grupito medio grandecito, ¿eh? Me gusta estar con ese estado constantemente Bueno, alejarme Pero... ¿Taben cuál es el problema? Que todos los lugares Todo está lleno de moscas con cadáver Acaba de dar sueño Uy, hijo de puta No confío nada Estar en pleno centro de Louisville De noche, con sueño Todo en la mierda, ¿eh? No, en pleno centro no, pero... ¿Se mordieron? No A la mierda Ok Boludo, estoy cansado Todo lo mal que puedo tener Lo tengo ¿De dónde salen? Ni idea, boludo Espero que esos sean los últimos Vamos a tomar unas buenas... Oh, no Creo que vamos a agarrar el vehículo Y nos vamos a la mierda acá, ¿eh? No sé dónde salen tantos Pero vamos a traerlos para acá y nos vamos Ahí no hay nadie para atrás Acabo de llamar más zombies todavía Vámonos Y volvemos al otro día, boludo Son las 12 Estamos sueño Con sueño Estamos cansados No vemos un pingo Al otro día terminamos de limpiar eso Están viniendo... Se están moviendo mucho los zombies, man Está imposible Al toque empiezan a ocupar lugares Que quedan libres Es que mira todo lo que es esto de cadáveres Mira esto Es que con razón el personaje se está sintiendo mareado Y sin combustible casi, sí Hay un par de vehículos ahí en ese estacionamiento Que quizás le podemos sacar un poco de combustible Queremos los bidones acá Por favor, que no hayan zombies acá Oh, por Dios Estuvimos a punto de morir Qué susto la concha de tu hermana Siempre hago lo mismo Ahora al amanecer Nos acercamos de nuevo Y tratamos de limpiar Todo en la parte exterior Por la parte del fondo Si hacemos ruido Van a salir de adentro 100% Pelear afuera va a ser mucho mejor Que pelear en aquel pasillo Porque en una que me entren por detrás Me van a hacer sanguchito Y bueno Aguantamos El próximo día Nos quitamos puntos Estos que nos hicimos Bueno El momento de la verdad Yo creo que vamos a tener que empezar a matar Desde ya Porque esto nos van a seguir Y nos van a cerrar la pared La Si, si, si Se me está por romper la katana En cualquier momento Vamos a ir por la vuelta Acá vamos a tratar de limpiar esta zona Que por acá es donde se están metiendo los zombies Y combustible, si Ahora cuando dejemos un poco libre esta zona Que aparentemente es imposible Dejamos un poco libre esto Looteamos ahí Y después nos dedicamos a Buscar combustible Si es que hay Ok Tranquilos Es que Te digo Si Hay que levelear Bastante las armas Para llegar acá Y matar esto tan fácil Esta cantidad de zombies Es una locura Si anduviéramos acá Con nivel bajo De cosas Es imposible hacer esto No es que están Por la parte de atrás Oh Por Dios Es que caminar Es que no podes ni caminar Lo peor es que No los limpias O sea No es que los limpias Y pimba Listo El tema es que los limpias Y Ya otro grupo Empieza Empieza a venir hacia este lado Y ocupa El lugar libre Que habíamos dejado ahí Vamos a limpiar por la parte de atrás Acá ahora Ay boludo Pensé que se habían ido caminando Para allá Yo por random Estaban yendo estos pibes Bueno Hay zombies acá adentro ¿Dónde viene ese zombie? Ay boludo Venía invisible el hijo de puta Voy para abajo ¿Limpiamos esto? Creo que estamos bien Eh Bueno Primera vez en la vida Que vamos a encontrar Un silenciador de escopeta Prepárense Para los que votaron Que no Vamos a pegar un ¿Por qué votaste que no? Falta que haga ruido con esto Venga Una oleada más Ah Un zombie de estos 100% va a tener Uh Ok Ahí está Ahí viene el hijo de puta Ya los cono Este tiene la llave Así ponemos Nos rompemos la puerta Y estamos un poquito más seguros Suerte Vamos por el silenciador Gracias Ok Eran eso los zombies Que estaba escuchando Man Eran eso los zombies Que estaba escuchando Mira lo que es esta ramería Boludo Costó Pero me va a dar el puto silenciador Lástima que esto acá No deja revisarlo Esto no existe Menos mal que hicimos Que no rompieran las puertas Porque así estamos un poco más seguros acá Bueno El momento de la verdad 40 milímetros Vamos a ir fumando un puyo Una ballesta Me vas a dar una ballesta acá De propia ropa militar Bueno Esas cajas Lamentable Vamos a empezar por estas Ay Pensé que era la escopeta Pero buenísimo Boludo Un supresor Un supresor De rifle ¿Hola? ¿Pero qué es esto? ¿Una minigun? ¿Cómo va a estar en este juego? O sea En el Brita ¿Pero qué? ¿Qué se le pasó al que hizo el modeste? ¿Qué le pasó en la cabeza? Brita's tiene una No sabía Amigo Es ultra rara Del Brita's Me quedo más contento Por haber encontrado el silenciador Que sea minigante Digo Vamos a cargar todo esto después 9 milímetros 9 milímetros Me sirve un montón Ve acá Todo lo de 40 ¿Qué? Como que medio poronga eso, ¿no? ¿Provisé todo? ¿Me estás jodiendo? Bueno Si no fuera por este silenciador El supresor este Amigo ¿Qué carajos hicimos? Vamos a lootear igualmente La parte del frente Pero creo que la parte De armas Posta Y munición Es la Esto acá Vamos a parar un segundo Cuidado, eh Me va a caer un zombie Voy a ir a matarlo Antes que venga él Ahí va Ah, bueno Unos cuantos ¿Qué hacían todos estos pibes Ahí atrás? Acuérdense que yo tengo Todo al mínimo el loot O sea, es Está bien en realidad Creo que si tuviéramos El loot normal Habría Habríamos encontrado Mucho más Pero yo cuando me pongo A lootear las cosas Me olvido de eso, boludo Tenemos todo al mínimo Absolutamente todo Bueno No sé por qué vienen dando Pero vienen Eh, bueno Vamos a lootear esto acá Estas cajas No sé No sé ni para qué Las pusieron en el juego Una bayoneta Pensé que era una espada, boludo 5.56 La verdad que Chevrolet C10 Mira Una camioneta La verdad que una poronga Pero no tan mal 7.62 Hay mucha munición Esto tiene un cargador ampliado Sí Let's go Cargador ampliado para el 9.19, boludo 308 7.62 54 Oh 1.45 El 5.56 Español o de camuflaje ¿Será que me deja ponérmelo? Damn Ok Estamos cada vez más facheros Bueno Eh, son 18.40 Nos llevamos Lo mejor Te digo desde ahora Lo mejor que nos hemos encontrado acá O el maldito silenciador Acabo de escuchar más pasos ¿Eh? Pareció que los pasos que había escuchado Estaban abajo ¿Saben qué? Vamos a cargar todo En un vehículo Y nos vamos a la mierda Acá y vamos a pasar la noche en casa En nuestra avanzada Eh El problema es que hay que cargar todo En el asiento Tenemos un poco de espacio Vamos a empezar Por lo más importante Que es acá La parte de la armería El remolque no lo voy a agarrar No voy a usar remolques En esta partida Porque es muy fácil De que los NPCs Te bloqueen la pasada Ya así mismo Eh En ciertos lugares Nos cuesta un montón Por la cantidad de zombies que hay Nos cuesta abundante Cruzar por ellos Con un remolque Hace el vehículo más lento Y cuando pechamos a los zombies Eh Nos van a lentecer aún más Mira lo que es eso Boludo No puedo creer Que encontramos esa cosa Ni sabía que estaba En el Britas Eso man Esta minigan La vamos a tener Te digo de La vamos a tener de trofeo En realidad Y bueno Obviamente en algún momento La vamos a usar Seguramente cerca A los 10k Los vamos a terminar De alguna manera especial Pero digo Por ahora Vamos a Se va a quedar guardadita 919 Los que nos faltaba Boludo Espectacular 556 Vamos a llevar dos también Está embarazada Ah El combustible Importantísimo No tenemos nada De combustible Boludo Vamos Un vehículo de esto Tiene que tener Puta madre Tendría que haber agarrado El otro bidón también Ah y tenía re poquito Lo tiene Una Chevrolet Bueno medio tanque Conseguimos en esos dos vehículos Ya nos da para algo Y hay más vehículos Ahí en el En el estacionamiento Pero ni en pedo La hora que es Ya son las 10 Ponemos combustible Y nos vamos a la chota Vamos a la pinga De acá El problema es que tenemos Todo el camino Infestadísimo De muertos No sé a qué punto Me va a llegar Las náuseas Esas La bandera gigante De usa Si Hay un montón De cosas que me quedan Pero viste como se empieza A llenar todo De zombies otra vez Es una locura Boludo Y más que se viene la noche Yo principalmente Por eso me quiero venir Porque van a haber zombies Cerca de nuestro lugar Para dormir Y no quiero andar Totalmente a las A las oscuras Que bueno Ya estamos en ese punto Limpiando A ciegas Y más que se viene la noche Y más que se viene la noche